Colonial ofrece un buen aspecto técnico a medio y largo plazo. Una vez asimiladas las fuertes subidas de mediados de abril, parece que el valor vuelve a ofrecer síntomas de fortaleza que invitan a pensar en la continuación de las alzas si supera, en precios de cierre, la resistencia de los 0,69 euros. De lograrlo, podríamos ver de nuevo al título en el entorno de los 0,98, los máximos anuales. A pesar de que todo apunta a la continuación de las subidas, deberemos estar muy pendientes de que no abandone el soporte de los 0,50 euros. En estos momentos, lo más sensato es mantenerse al margen del valor y no volver a mostrar interés por la compañía hasta que supere los ya mencionados 0,69.